Hola, ¿qué tal? Yo soy Felipe y esto es el Superhost, el canal para los anfitriones de Airbnb. Bien, hoy vamos a hablar de la guía de la casa, un documento fundamental que tiene que estar en cualquier alojamiento de Airbnb para que los huéspedes encuentren la información necesaria del funcionamiento de la casa en general. Un documento imprescindible, en mi opinión, donde debemos explicar cómo es el funcionamiento de la casa en general, de los electrodomésticos en particular, peculiaridades de la casa, también debemos poner direcciones de internet más frecuentes, más interesantes, y un montón de detalles, un montón de cosas que ayudarán a los huéspedes en su estancia en nuestro alojamiento. Este es mi guía de la casa, se las voy a enseñar ahora en pantalla. Bueno, hay que tener un poquito cuidado en el diseño, pero bueno, no es nada complicado. Esto está hecho con un simple PowerPoint y bueno, poniendo información de la casa. Vamos a ver algunas cosas. Bueno, la dirección de la casa quizás no sea necesaria porque los huéspedes han llegado ya, pero bueno, no estamos a ponerla. Vale, la clave del Wi-Fi tenemos aquí también que podemos ponerla, aunque debe estar también en algunas partes de la casa. Yo, por ejemplo, la tengo en una especie de marco, donde tiene la clave, ahí está a disposición de los huéspedes. Y bueno, es fundamental que esté muy a mano, que no tengas que estar los huéspedes levantando el router para descubrir la dirección, la dirección, no, el password del Wi-Fi. ¿Vale? Esto hoy tengo una cerradura electrónica, el funcionamiento general de la cerradura electrónica, algunas indicaciones. ¿Vale? La guía, como ven, está en inglés y está en español. Yo creo que con, por lo menos el inglés es fundamental. Prácticamente todos los turistas que vienen al alojamiento hablan inglés. ¿Vale? Y si no, en español para la gente de aquí de España. ¿Vale? Pero con el inglés, el idioma más universal va a ser suficiente. El calentador, la lavadora, el funcionamiento un poco de la lavadora, como poner una lavadora sin mucho jaleo. ¿Vale? El horno y el microondas, el calentador, calentadores eléctricos, un poco haciendo mención también al gasto energético. Es importante hacérselo recalcar y saber a los huéspedes, bueno, que la energía es cara y hay que ser responsable con el uso que se hace de ella. ¿Vale? El uso de las llaves, algunas advertencias como no fiestas. ¿Vale? Y también es importante poner algunos sitios fundamentales, algo que haga falta a supermercados, en este caso supermercados cercanos. ¿Vale? Entonces tienen supermercados con la dirección y un código QR que enlaza con el Google Maps. ¿Vale? Y pueden llegar a los supermercados más cercanos. Ya he puesto tres supermercados, suficiente con que pongan uno o dos. ¿Vale? Farmacias, ¿vale? También importante como servicios fundamentales. Doctor, un centro médico, un centro de urgencias, lo que se les ocurra que tengan más cercano al domicilio que puede ser de mucha utilidad, ¿vale? Si pasa algo. Y datos de contacto del anfitrión. Superimportante también tener los datos de contacto del anfitrión para poner en contacto. Ya les digo, lo tienen, ya los tienen porque la comunicación que hay con Airbnb ya se han puesto en contacto con nosotros, incluso telefónicamente. ¿Vale? Pero nunca está de más tener un documento por escrito para que los huéspedes tengan esa información. Miren, esto lo tengo yo en mis casas. Yo saben que hago, bueno, no lo saben. Hago el checking autónomo. Es decir, utilizo cerraduras electrónicas para hacer mis checking y no tengo oportunidad de recibir a mis huéspedes y explicarles el funcionamiento general de la casa. ¿Vale? No obstante, aunque hagan checking presenciales, ¿no? Y expliquen el funcionamiento de la casa. Siempre es bueno tener un documento por escrito para que los huéspedes quizás autónomamente puedan poner una lavadora y no nos tengan que llamar para preguntarnos cómo se pone la lavadora o cómo se enciende el calentador eléctrico. ¿Vale? Entonces yo creo que es un documento fundamental que debemos tener todos. ¿Vale? Yo estoy dispuesto, estoy dispuesto, no. Estoy encantado de pasarles este documento en formato PowerPoint para que ustedes lo adapten. Lo tengo preparado ya. No sé si decirles que me manden el correo electrónico a través de los comentarios de este vídeo. No sé si es una solución óptima porque, bueno, eso va a ser el correo electrónico, va a estar visible a ojos de todo el mundo. Entonces, quizás contáctenme con mi enlace de embajador y pueda hacérselos llegar. No sé, me ocurre otro método. No sé cómo podemos ponernos en contacto. Bueno, háganme saber si lo quieren. ¿Vale? Quizás haga un Dropbox, lo suba a un archivo en la nube, quizás. Me lo hacen saber en los comentarios y cuando lo tenga subido, les paso el enlace. Yo creo que es una buena opción. No obstante, si quieren contactar conmigo para hacerme preguntas sobre Airbnb o cualquier cosa, otra vez los comentarios o bien en mi enlace de embajador que estaré encantado de ayudarlos. Además, tendré herramientas súper útiles para monitorizar sus anuncios y llevarlos hasta buen puerto hasta que consigan su primera reserva. Esto es todo. Díganme si quieren que haga algún vídeo especial de algo y estaré encantado de hacerlo. Chau.